listo bueno familia buenas noches mi nombre es Juan Camilo Méndez ahorita estoy en Colombia, la base es Medellín pero me muero mucho por todo Colombia y en Miami también estamos haciendo muchas actividades y recibí esta invitación por parte de Just, de César a través pues de todo lo que he hecho y fue muy bonito poder contactar con ellos y ahora con todos ustedes la idea de esto es que porfa estemos en un espacio bonito, estemos si pueden poner una velita ustedes tienen todos los productos de Just, entonces aprovechemos y hagan un ambiente bonito saquen un cuaderno preparen todo lo que necesiten y por favor todas las preguntas que tengan inmediatamente levantan la mano ahí si le pido ayuda a Cintia o si yo veo el chat de una me ayudan con eso para que respondamos preguntas inmediatamente la idea de este encuentro es celebrar el amor y la amistad poder compartir y recibir información más que una charla quiero que sea algo conversado que ustedes también levanten la mano porque nos nutrimos de cada una de las cosas que nos está pasando a todos de todo lo que nosotros sentimos de todo lo que nosotros pensamos de todo lo que nos mueve cada día créanme que todos nos podemos nutrir muchísimo hoy vamos a al final César lo dijo pero la idea es que al final de este ejercicio vamos a tener un regalo muy bonito y la idea es que vamos a ver unos secretos para conectar con nosotros mismos desde el amor propio desde la autoestima y le vamos a dar un toquecito picante a esta noche con temas de sensualidad si la palabra amor propio está muy trillada pero la idea es que hoy nos permitamos abrir la mente abrir el corazón y nos demos una oportunidad de validar información y verificar en nosotros esos pensamientos y esas emociones y dejar unos cuestionamientos que puede que resolvamos hoy o puede que no pero lo que necesiten más adelante seguramente ahí vamos a estar para que sea un proceso bonito a partir de hoy yo quiero que ustedes es más les voy a hacer una pregunta ¿cuál es el momento más importante de sus vidas hoy? alguien que me responda lo que sea rápido que se les venga ¿cuál es el momento más importante en sus vidas? me encanta así es en este instante este es el instante este es el momento más importante de tu vida y de mi vida porque es lo único que tenemos exactamente a esta hora acá en Colombia son las 8 y algo hoy este momento es lo único que tenemos hacia atrás son recuerdos y hacia adelante son expectativas y hay dos cosas importantes yo me voy a ir saltando en la presentación en muchas cosas pero seguro volvemos y nos conectamos pero nosotros tenemos la imagen mental y la imagen emocional la imagen mental es la que llaman el ego y la emocional son todos los sentimientos y emociones y estos dos son los que nos dominan en este instante estos dos son los que nos dominan y por eso comencé con este slide solo amamos aquello que conocemos si no nos conocemos como vamos a amarnos hay algo que desde el principio que yo empecé todo este proceso fue muy bonito y hay frases mensajes números que el universo nos va votando mientras que vamos caminando mientras que le pedimos y o estaba yo en un momento en el que dije Dios universo por favor necesito algo para que ustedes me digan necesito una señal y me llegó esto y esto fue en el 2015 y a partir de eso a hoy eso para mí es una regla de vida con paciencia y con amor entonces yo Juan Camilo por ejemplo a veces sufro mucho por esa hermosa ansiedad entonces esta palabra y esta frase me aplica muchísimo a mí entonces las invito y los invito a que por favor escriban eso porque si ustedes sienten que vamos a la carrera si ustedes sienten que vamos en automático si ustedes sienten que ya quieren traer el futuro al hoy al presente y eso de alguna forma nos genera esa ansiedad ese estrés como esa esa cosita que no nos deja dormir esta frase les cae como anillo al dedo escribanla con paciencia y con amor otra súper linda súper bonita es con confianza y con actitud generalmente esperamos de los demás y de la vida todo y a veces nos criticamos muchísimo muchísimo por algo que dejamos de hacer por algo que hicimos por algo que llegó por muchas cosas y dejamos de confiar en el proceso natural de la vida del universo entonces si usted hoy a veces siente como que le falta algo y no sabe qué es por favor confía esa palabra es hermosa confía hay momentos en los que nosotros no sabemos qué sigue hay momentos en los que uno es como bueno perdónenme pero a veces se me salen palabras que no deben salirse entonces voy a controlarme mucho en eso pero voy a hacer lo posible listo pero hay momentos donde nosotros decimos huepucha por qué me está pasando esto o qué será qué es lo que viene qué es este dolor en mi corazón o esta persona por qué hace esto a veces ponemos mucha nuestra energía en los demás y se nos olvida confiar en el universo confiar en el plan divino entonces todo esto que les estoy diciendo por favor escríbanlo cuando nosotros escribimos se retiene el 70% de la información listo la otra palabra es actitud no hay nada que yo pueda hacer si no tengo actitud actitud un segundo que me están diciendo la primera frase fue con paciencia y con amor bueno igual y pueden acompañar esta charla de un vinito o una cerveza o una aromática un cafecito allá en sus casas listo actitud a veces nos desmotivamos y bajamos todo necesitamos volver a sentirnos con esa motivación para entrar en actitud y de hecho me voy a adelantar un poquito les pregunto mejor dicho esto va a ser otra cosa con otro orden que es para ustedes sensualidad escríbanme por favor que es para ustedes sensualidad rápido no lo piensen mucho sentirme bien amor confianza en uno mismo sentirme hermosa la capacidad de sentir y me encanta les voy a decir algo que muchas personas saben pero ser sensual es tener la actitud si yo no tengo la actitud de hoy sentirme como mujer sensual o como hombre sensual no voy a poder sentirme sexy o tener una actitud sexy si me siguen más o menos estoy adelantando con cositas pero vamos por partes y van a darse cuenta que todo se integra porque dentro del universo dentro de la espiritualidad que no es religión ni dentro de la conciencia integrada todo va entrelazado listo entonces anoten también esas palabras les voy a hacer una pregunta para que ustedes allá en sus casitas se respondan y es ¿cuánto te conoces? ¿cuánto te conoces? hay preguntas que también nos van a generar mucho cuestionamiento y nos van a hacer pensar y nos van a sentir y nos van a generar sentimientos que puede que no sean tan bonitos ¿cierto? pero es una pregunta a la cual no podemos huirle y es ¿en serio yo Juan Camilo me conozco o estoy actuando por los demás? ¿o estoy actuando por esperar un resultado? ¿o estoy actuando porque porque mi esposo o mi esposa se enamoraron de mí como yo era de una forma y hoy no? ¿cómo mis papás me criaron y me levantaron? ¿cómo mi entorno hoy me lo permite o me indica que debo actuar? en la medida en que nosotros nos conozcamos y vuelvo a la primera presentación podemos decir cuánto o no catalogarlo en un número pero podemos estar seguros de alguna forma en que nos amamos o no el ser de alguna forma muchas veces cuando me encuentro con personas en consulta o hablando o en la calle y dicen yo estoy en un proceso de encontrarme con mi ser y yo les pregunto ¿qué es el ser para ti? y dudan y dan ideas y dan de todo y a la final no existe una claridad en qué es el ser y el ser se complementa en estas cinco variables yo Juan Camilo y mi ser se complementa desde lo espiritual desde lo emocional desde lo energético desde lo físico y lo mental y nosotros hoy sufrimos por lo que les dije ahora la imagen mental y la imagen emocional por esas dos variables empezamos a sentir una enfermedad y síntomas emocionales y después de esos síntomas emocionales me voy para lo físico y el cuerpo somatiza y después de que el cuerpo somatiza mi energía vital para donde se va para abajo y si no conecto porque tengo un caos mental y emocional y empiezo a desarrollar dolencias físicas dolencias emocionales y mi energía va para abajo pues definitivamente no estoy conectado desde la espiritualidad entonces el ser se mueve en estos cinco ejes o planos o como lo quieran llamar la espiritualidad les voy a dar cuál es mi definición y las invito y los invito a que ustedes en cada uno de estos planos hagan una definición de quiénes son ustedes entonces no sé aquí está Nelly Nelly espiritualmente quien es Arle mentalmente quien es Glenda energéticamente quien es César todos nosotros absolutamente todos nosotros para Juan Camilo el ser espiritual es la conexión que existe con una divinidad con un dios independientemente la religión ojo con la conexión que está con la mamá tierra y en el medio estoy yo está la divinidad está la mamá tierra y en el medio estoy yo para Juan Camilo la espiritualidad se da cuando se integran esos tres y para algunos que sabemos un poquito de religión la santa trinidad es esta y en todas las religiones existe la santa trinidad pero bueno no me voy a entrar en lo espiritual quiero que ustedes den cuenta que tienen cinco ejes cinco planos cinco dimensiones y no solamente es el ego el que les está hablando o las emociones que los dominan su cuerpo su energía y su espíritu se conecta de una forma y entre usted conozca hasta cinco más en paz y más tranquilo va a vivir vas a vivir listo recuerden que si tienen preguntas me escriben de una en el chat va a adelantarme acá entonces por eso desde el amor y la amistad este regalo dice conectemos con nosotros conozcámonos integremos nos vamos a nosotros mismos y empecemos sí o sí a conocernos porque en la medida en que nos conozcamos empezamos a amarnos de hecho hay algo y es que nos enseñaron desde chiquitos a huirle al temor a huirle al sufrimiento entonces nos cuesta mucho a veces encontrar esas cosas en nosotros que nos generan dolor y lo que hacemos es huir y esquivar y evitar entonces si nosotros eso es lo que yo hago encontrarme con esas emociones con esos pensamientos que te generan como esa incertidumbre esa duda esa insatisfacción ese dolor y mucha gente dice ay cuando encuentres eso hay que soltarlo pero en realidad desde mi punto de vista no es soltarlo es abrazarlo siento ansiedad por el dinero que nos llega porque soy emprendedor entonces venga con amor cuál es el temor de no tener dinero cuál es el temor asociado a que no me considero capaz de poder vender más o no vender más cuál es el temor financiero de mis recursos que tengo de perder la casa de lo que sea y vamos a ese temor y venga abracémoslo y entiendo mucho ese temor por ejemplo como Juan Camilo porque como emprendedor pues obviamente depende depende de nosotros poder sí o sí lograr ingresos en medidas que nosotros queramos cierto entonces los invito a que se permitan conocerse a que lleguen con mucho amor a ese corazoncito y lo escuchen en tener dice Norma Mora en tener confianza que las cosas trabajan para el bien común el mejor bien confiemos hay dos formas de actuar si ustedes encuentran otra me la dicen yo puedo actuar desde el amor la paz y la tranquilidad o puedo actuar desde la incertidumbre duda rabia o ese ah que a veces sentimos yo puedo comerme un helado y decir huepucha voy a subir dos kilos perdí el gimnasio me siento mal me voy a criticar me voy a juzgar o puedo comerme el helado con mucho amor diciendo hoy quiero un helado de chocolate en mi vida y me va a ser muy feliz también hay decisiones de un impacto más grande como por ejemplo separarme divorciarme con amor yo puedo decir este es el momento de cerrar este ciclo de una manera bonita sí o sí para entender que cierro este espacio cierro esta relación con amor para abrir mi corazón hacia más adelante o puedo divorciarme desde la rabia tener miles de abogados pelear por la casa y pelear por todo y sufrir y desgastarme entonces desde hoy por favor escríbanlo las invito y los invito a que actúen desde el amor desde la paz desde la tranquilidad ¿vale? ese fue un aprendizaje muy bonito que cambió muchísimo la vida mía cuando empecé a actuar desde el amor la paz y la tranquilidad en todo fíjame que lo que recibía era igual ¿listo? ¿vamos bien? ¿preguntas? ¿dudas? a ver dice el universo habla por favor escucha a veces nosotros vamos y le pedimos a Dios y al universo Dios necesito esto por favor dame esto dame esto dame esto pero no escuchamos lo que nos está diciendo entonces muy atentos y muy atentas porque hoy yo ya lo pedí al universo yo ya le pedí al universo que si usted tiene una pregunta en su mente en su corazón suéltela en este instante a su universo para que a partir de ahora después de esta charla o mañana o esta noche en un sueño le comience a llegar información para que usted conecte con usted con esa esencia propia esa esencia propia tuya desde el amor incondicional que somos todos el amor propio fue una frase bonita del amor incondicional que somos nosotros y que estamos buscando afuera lo que nos dice la gente es que uno debe buscar el amor propio y ser su prioridad pero no nos dicen cómo no nos dicen que somos amor incondicional que somos una conciencia integrada cierto entonces vamos con mucha información perdóneme que en serio yo quiero botarla toda me encanta por favor esta noche antes de dormirse repiten y dicen universo por favor dame una señal respecto a y ponen ahí la intención para que llegue en el sueño o comience a partir de mañana y muy atentas y muy atentos a todas las señales los números una plumita de un pájaro o un color o una frase o una ¿cómo se llama? o en el radio escuchaste algo súper atentas y súper atentos porque ya se lo pedimos al universo listo les hago una pregunta y por favor tengan el cuaderno y quiero que tomen un minutico para que escriban la respuesta respuesta y es ¿hace cuánto no escuchas a tu corazón? y la otra pregunta es cuando fue la última vez que lo escuchaste ¿qué fue lo que tu corazón te dijo? por favor tomen un minuto dos minutos y respondan esas dos preguntas puede ser fácil puede ser fácil puede ser difícil nosotros sabemos cuando hemos escuchado nuestro corazón si alguna de ustedes o alguno de ustedes quiere compartir lo que escribió sería muy lindo ¿hace cuánto no escuchas a tu corazón? también puede que alguien me diga lo escuché hace cinco minutos lo escucho siempre y me dice que valgo mucho hace años y me dijo no te cases ¿alguien más? ayer lo escuché y me dio miedo por mi culpa por mi culpa por mi culpa ay me encanta esa frase hace tiempo y me dijo tú puedes miren qué bonito que ayer lo escuché y me dio miedo y al mismo otra persona dice que tuviera fe no recuerdo cuando lo escucho y lo tengo presente me encanta en la medida en que tú escuches lo que sientes vas a estar más atenta a lo que va a venir a lo que hoy realmente es importante para ti mira qué lindo esto que dice Leticia me dice que vea más por mí y para mí porque normalmente vivimos pensamos y actuamos por los demás uno se siente egoísta al escuchar y que no debemos querer pero todos los días debemos amarnos todo lo que ustedes están escribiendo acá está asociado a esos temores o a esas creencias o a esas creencias que están infundadas desde chiquiticos en nuestro guión de vida y de alguna forma permitirnos escucharnos todo eso que sentimos nos revela más rápidamente lo que debemos sanar Lorena pregunta cómo podemos saber cuando nos habla el corazón entonces hay acá un ejercicio muy lindo que se llama la meditación o el mindfulness meditar no es sentarse hacer meditar es caminar meditar es trotar meditar es nadar meditar es darte y regalarte un espacio hay una frase muy bonita de un budista por allá y él decía acá yo pues les voy a decir más sencillo me pongo en silencio para escuchar mi ruido interno en la medida en que yo me permita tomar un tiempo para mí y me voy y me siento y me escucho escucho todo ese ruido que hay en mi mente después de escuchar ese ruido en mi mente comienza a hablar el corazón hay cuatro formas para sanar hablar llorar actuar y se me olvidó la otra espéreme hablar ya y llorar hablar llorar actuar y cuál fue la otra ayúdame por fa cómo puede ser que se me olvide pero bueno en la medida en que tú saques tiempo hablar actuar llorar pensar más que pensar es ir al interior cierto pero si tú quieres escuchar a tu corazón regálate un momento para ti a Juan Camilo le gusta montar en moto por lo menos una vez a la semana se va en moto a un café lejos de la ciudad con un cuaderno a escribir escribir es la cuarta hablar actuar llorar y escribir es súper revelador y es más bonito escribirlo y entenderlo sin juzgarlo y criticarlo porque qué puede pasar a veces que llegamos y simplemente escribimos algo que no nos gusta y empezamos a criticarnos y a juzgarnos la idea es entender o tratar de comprender por qué algo no nos gusta o nos duele por qué siento culpa o no siento culpa por qué pasa esto en la salud mía o en la salud de alguien más entonces ahí voy soltando muchas cositas ¿listo? vamos a ver si dijeron algo más alguna pregunta los creyentes leemos la palabra y nos lleva a meditar total total es que aquí la religión no es mala sino que todo depende de nosotros es decir los budistas los hinduistas los de ¿cómo se llaman los que quedan en Centroamérica? que siempre todo tipo de religión nos permite a nosotros conectar con nosotros pero más allá de la religión a la cual estemos asociados de alguna forma ir a nuestro corazón créanme que es demasiado sanador caminar con mi perro sí a mí me encanta tratar ¡listo! escribe ya qué hace falta en tu vida para sentirte plena escríbanlo por favor escriban ya qué les hace falta en sus vidas para sentirse plenos tener cerca a la familia quitar mis temores más, más denme más información sentirme paz más amor más segura estudiar aprender confiar eso que ustedes están escribiendo eso que les hace falta la fe amarme más ver hacia mí lo mi esposo que partió hace tres años miren por ejemplo la familia los que no están todo lo que ustedes están escribiendo es ese dolor es esa inseguridad es eso que nos nos hace sí o no sentir de alguna forma decaídos angustiados depresivos el escribir lo que nos hace falta en la vida nos hace pensar en el futuro nos hace generar ansiedad si es al pasado nos hace generar depresión y si es en este instante porque algo está pasando que no está en nuestro control nos genera estrés hacia atrás depresión en este instante estrés y hacia adelante ansiedad ¿cierto? vuelvo a repetirlo hacia atrás los recuerdos la culpa es la depresión en este instante todo el automático en el que vamos toda la presión por el dinero toda la presión por la salud toda la presión por lo que sea en este instante nos genera estrés y hacia adelante la falta de lograr las metas los objetivos el dinero la familia la salud nos genera ansiedad entonces yo puedo ver eso que me falta en mi vida en alguna de esas tres variables y sentirme irme a ese síntoma o decir listo si fue una persona que no está yo puedo valorar que efectivamente está en un plano espiritual acompañándome con su energía por ejemplo lograr mis metas lograr las metas está en el futuro y me genera ansiedad no sé si se vieron la película de Kung Fu Panda donde ir hacia el futuro genera ansiedad y lo que tenemos más valioso es este instante entonces él decía yo puedo tener muchas metas pero lo más importante es disfrutar este camino disfrutar el hoy ustedes no saben cómo yo estoy disfrutando este espacio y eso que no las estoy viendo me encantaría ver en esa pantalla todos los rostros de ustedes pero en serio vamos a entender eso que ustedes escribieron como la oportunidad de verlo con amor y si es del futuro decirle qué puedo hacer para estar tranquila o tranquilo en esto que me genera ansiedad no estoy cercano con mi familia de qué forma hoy puedo estar cercano a ella hoy tenemos recursos de tecnología hoy puedo comprar en Amazon un regalo y enviárselo a esa persona para que le llegue al siguiente día hoy puedo hacer una carta escrita puño y letal y enviarlo hay muchas formas en las que hoy yo puedo acompañar a esa familia estoy llorando recuerden que todo lo que yo estoy hablando es viéndolo desde el amor de la oportunidad que tengo en mí para conectar conmigo para poder empezar a partir de este instante a vivir más comprometida y comprometido desde el amor incondicional que soy ustedes no las conozco no los conozco y ustedes son luz ustedes se los repito y las miro acá tú eres luz tú eres amor por favor escríbanlo yo soy luz yo soy amor incondicional y en este instante en este momento me permito ver el amor incondicional que soy ustedes no es casualidad que tú estés ahí no es casualidad que nosotros estemos acá no es casualidad nada si hoy se van con algo es que recuerden que tú eres la persona más importante en tu vida nadie más tú eres la persona más importante en tu vida y al actuar desde el amor propio solo va a llegar amor es como cuando una persona me o yo no puedo decir nombres ni nada una consultante me dijo Camil no llega esa persona que estoy buscando no llega ese esposo que yo quiero y hoy siento que mi complemento no existe y le pregunté ¿y por qué tu complemento es alguien que no existe? ¿por qué tu complemento no puede ser tú? y todo cambió entonces podría repetir el atrás es allá atrás depresión culpa en este instante estrés hacia adelante expectativa sufrimiento ansiedad todo lo que les genere sufrimiento sí o sí es una oportunidad para que ustedes vean con amor qué es eso que tienen que abrazar vamos bien por favor colóquenme un corazón una manito algo diciendo que están bien que todo está chévere yo sé que puede ser información que nos cuestiona ¿cierto? puede ser información que uno diga como me pucha como que no quiero entrar en esto pero no importa si lo estamos recibiendo es por algo entonces hoy quiero que se vayan en este instante con que ustedes son luz son amor punto ¿vale? listo me encanta todos los corazones todos los bonitos gracias 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 esto alguien está levantando la mano creo no sé cómo se maneja eso mi Cintia no sé si tú me puedes ayudar con manitos levantadas sí Gloria Álvarez Gloria ¿tienes alguna pregunta? bueno ahorita que le escriba te la digo listo si tienen preguntas escríbanla si quieren hablar por favor háganlo en serio esto no es de mí para ustedes lo que les dije en los principios entre todos es mucho más bonito esta frase también me ayudó un montón bueno no es una frase me la recomiendo a alguien y se las quiero regalar a ustedes cambiemos tener por yo soy afortunado o afortunada de tengo que mañana vender 50 aceites esenciales de Just por favor cambiemoslo por soy afortunada de vender 100 aceites de Just cambia totalmente el hablar y el lenguaje es el 50% del inconsciente en la forma en la que hablamos está hablando nuestro inconsciente entonces cuando yo digo tengo ya estoy en mi inconsciente limitándome a cumplir con una expectativa entonces eres afortunada de vivir este instante de estar relacionada con Just sea que seas consultora sea que seas cliente como sea eres afortunada eres afortunada yo no sé qué tengo me siento extraña no quiero saber de nada un segundo que se me fue por ejemplo esto es algo muy chévere y es poder decir no sé qué me pasa no siento nada voy a entrar un segundo listo y es qué es lo que necesito es más hago paréntesis y Juli me lo va a verificar y es hubo un momento en mi vida donde yo no sentía como ese cómo se llama eso como esa que pasa algo y para mí era lo mismo ay amor si estás ahí acuérdame esa palabra esperamos 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 pasión no no era pasión tú me dijiste era como esa como esa felicidad sí yo era indiferente yo era como que ah está bien llegaron dos millones de pesos de deslumbrarme yo no me deslumbraba fácilmente por algo yo iba yo era como si nada y de repente como que dije huepucha Juliana me dijo esto porque hoy no disfruto y valoro algo que a mí me gusta cuando yo me pregunté eso me fui me puse a escribir y yo dije es lo que a mí me gustaba es lo que yo quería hacer es lo que me apasionaba y como yo soy fotógrafo obvio coger la cámara me generaba una sonrisa volví a empezar a hacer fotos y cuando veía una foto me asombraba y yo decía qué bonito esto que acabé de hacer ir a nuestras pasiones ir a lo que nos encanta ir a lo es más tarea por favor escriban la enlace en mañana hoy no nos da mañana van a hacer un listado detallado de todas las cosas que les genera felicidad amor sonrisas alegría todo lo bonito lo escriben por detallado detallado es decir a Juan Camilo le gusta ir en la moto y en un espacio de tranquilidad respirar profundo y al exhalar decir gracias es que hasta este instante fue hermanito detallado escriban todo lo que les genera amor felicidad una sonrisa y prométanse que después de escribir eso van a comenzar a hacer una de esas actividades por semana y está también la otra cara yo doy hago muchas de mis cosas hago todo lo que me encanta yo me regalo tiempo para mí yo estoy para mí ta 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 y entonces ¿a dónde estoy dejando el amor hacia los demás? acuérdense que nosotros podemos ir de extremo a extremo y andar en el extremo de alguna forma sí o sí nos hace perder el camino de la integración por favor verifiquenlo el camino de la integración es un camino más agradecido más en paz más en calma y esa es la otra que se me olvidó decir desde el principio por favor sí o sí todo lo que reciban todo lo que escriban todo lo que les llegue vayan y lo verifican lo verifican verificar es actuar ah es que este man dijo que yo soy amor incondicional pero yo no me la creo ve voy a ver y entonces voy a consultar que es amor incondicional y entonces voy a ver en el mundo de la espiritualidad que es amor incondicional ve y qué significa el universo cuando dice que estamos unidos si me entienden por favor sí o sí vayan y verifiquen ser agradecida con todo total la energía del agradecimiento genera mucha paz mucha mucha paz pero bueno volvamos 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 entonces cambien tener por ser afortunado o afortunado por rápido no lo piensen escriban en el chat de uno a diez cuánto se aman rápido 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 de uno a diez cuánto se aman diez es que se aman muchísimo rápido bueno no veo muchos diez cien ocho por ahí vi un tres me encanta hasta el infinito y más allá muy bien también está bien colocar uno dos o tres también está bien sentirse mal también está bien decir que no me amo no importa el número lo que importa es cómo me siento y ser consciente de ese sentimiento si hoy ustedes se sienten con amor van a salir y van a vender todos los aceites todos esos hidratantes todas esas cremas para los pies todas esas cosas lo importante es sentir cómo me siento escriban eso yo hoy cómo me siento siento amor hacia mí o no siento amor hacia mí si yo siento amor hacia mí te felicito no importa no importa el número lo que importa es sentirse con amor y les doy un tip de ahorita más adelante si yo me siento con amor conecto con mi energía femenina con mi identidad y esencia femenina y por lo tanto conecto con mi sensualidad y mi erotismo individual y en pareja pero ya vamos para allá listo sigamos mañana por favor por es más dos cositas importantes acá mañana en alguna parte en un post-it o en una frasecita o donde sea en el computador en el espejo donde sea van a colocar me amo listo prométanme que lo van a hacer en el espejo en el computador en un post-it donde sea me amo y soy consciente del amor que hay hacia mí y por favor ya rápidamente en ese cuaderno donde sea escriban ya para ustedes si la quieren compartir en el chat bienvenido pero por favor escríbanlo para ustedes escriban ya una frase de amor para ustedes rápido autoestima baja ahorita vamos a ver eso señorita por favor escríbanlo para ustedes escriban ya una frase de amor hacia usted misma hacia usted mismo y mañana colocan te amo chiquitico te amo en el espejo esta mañana me dije que bella estoy me encanta me amo me apruebo me agradezco por lo que soy me encanta eres súper poderosa todo esto todas estas frases alimentan el inconsciente la invitación es a que lo hagan y lo escriban y lo sientan de nuevo desde el amor desde el amor por ejemplo acá en Colombia pasa algo y es que las mujeres dicen me amo soy bella y soy la más linda pero después de compararse con otras cinco mujeres amigas y después dicen que es la más linda mujeres que tienen un cuerpo entre comillas ojo entre comillas perfecto o sea 90, 70, 70 y lo que hacen es decir si yo me amo tal cual soy pero suben dos kilos y empiezan a criticarse empiezan a hacer dieta y empiezan a morir por dentro entonces con amor escriban esas frases lindas para ustedes y siendo conscientes de si el ego está o no está ahí presente mañana después de escribir me amo por favor se dan un abrazo es más decen ese abrazo usted misma ya y si usted hombre también dese un abrazo ya mismo el abrazo es sanador y cuando es con amor un abrazo sí que sana más reconforta alivia motiva apenas colguemos esta conversación esta charla si están con su familia cerca van y le dan un abrazo a su esposo a ese hijo a esa hija por favor si no están cerca lo llaman la llaman y le dicen te amo te mando un abrazo desde acá o simplemente por el chat le escriben en este instante te mando un abrazo lleno de amor y lo sienten van a ver cómo cambia la energía si se regalaron un abrazo escríbanme si sí o si no porfa o muy cursi muy mañé todo lo que les estoy diciendo me encanta hay algo súper importante un segundo yo veo cómo voy de tiempo bueno ya nos vamos acercando a una hora listo pero quiero ir un poquito más rápido para que puedan tener más información que les pueda servir igual más adelante lo que necesiten con todo el amor pero voy a avanzar un poquito más rápido función y misión esto está asociado al propósito de vida listo la función es lo que hoy estás desempeñando en tu vida hoy juan camilo es terapeuta es fotógrafo es asesor y mi misión está asociada a mi propósito que hay dos tipos de propósitos para todo ser humano si encuentran otro me escriben y me dicen cami yo creo que este es otro propósito un propósito para aprender al interior aprendo a mi interior en lo que amo y le sirvo a los demás con base en eso que aprendí un propósito de aprender y un propósito de servir y lo aplico en mi función en lo que hoy hago si hoy tú eres una consultora de Just cómo lo estás asociando a tu pasión si tú eres alegre tú eres feliz cómo llegas a esos clientes de manera feliz cómo llegas a esos clientes de manera amorosa si a ti te gusta el baile cómo integro hoy Just en mi vida en un baile en una clase de baile con amigas cómo lo enseño si me siguen lo que hoy hago asociado a mi pasión en aprender y en enseñar escriban rápido cinco actividades cinco pasiones rápido 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 que las apasiona escribanlo 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 ya está calentando aquí la noche Just y yoga total bailar cocinar rápido caminar comer a mí me encanta comer es una pasión todo eso que ustedes están colocando como pasiones sí o sí se puede relacionar con su función sea Just sea otra Just es una posibilidad más de que desarrolles la fuerza que hay en ti que te integres además que es que ustedes son muy bendecidas y muy bendecidos porque es que el producto de ustedes conecta con el bienestar emocional o sea si no se han dado cuenta lo afortunadas o afortunados que son por estar con esa oportunidad de tener esos productos con ustedes todos los días perdón no les estoy dando publicidad esto pero si yo no vivo de nada de Just y ese aceite para mí cuando estoy después de la meditación todo cambia por favor mañana o pasado mañana o prométame que este fin de semana van a ser dos de esas pasiones y van a escribir como las vinculan con la función que hoy están perdón con la función que hoy están desarrollando en Just listo va a seguir rápidamente escríbanlo por favor cuál es tu peor enemigo escríbanlo 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 no piensen cuál es tu peor enemigo tiene dos letras yo yo soy mi peor enemigo nadie más no es el presidente de turno no es el vecino no es el ex esposo no eres tú y asociada a ti vienen todas esas cosas que ustedes están escribiendo la mente la procrastinación los juicios bla 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 lo que se acuerdan que yo les dije que nos dominaba la mente y las emociones todo lo que están escribiendo está ahí y muchas veces no reconocemos que nosotros somos los primeros en decirnos mentiras cuando uno dice una mentira el primero que la dice es hacia mí me entendieron cierto entonces con amor dense cuenta que ustedes son amor incondicional cuál es tu mayor maestro escríbanlo rápido cuál es tu mayor maestro les doy una pista tiene tres letras ahí lo dijeron el ego el ego lo podemos ver como el enemigo o como un maestro cuando Juan Camilo vio al ego como un maestro su vida comenzó a cambiar cuando yo tengo esa vocecita que es el ego y me dice huepucha es que esto huepucha es que esto otro te está mostrando lo que hay que sanar pero no te dice cómo te muestra pero no te dice cómo para eso estamos las personas como yo pero vean por favor al ego como un maestro Dios no sólo es maestro sino que tú eres Dios nosotros somos unidad con la vida con Dios yo soy unidad con ustedes que están viendo esto hay una conciencia universal hay una energía universal todos nosotros somos unidad por favor anoten esto y les voy a dejar una tarea para después el ego tiene cuatro dimensiones en realidad son cinco pero bueno la primera es salud es decir que me preocupo por la salud mía los demás recursos es decir que me preocupo por perder la casa por no tener plata por el carro por X personas porque me preocupo porque le está yendo mal a mis hijos le está yendo muy bien a los hijos por el esposo por la esposa por el papá por la mamá cuando yo soy el papá de mis papás o la mamá de mis papás o cuando soy el papá o la mamá de mi esposo el entorno que es donde me muevo conocí una persona que era de un estrato gigante y se mantenía en los clubes los mejores clubs de Medellín pero cuando hablé con él me dijo que estaba súper endeudado súper ansioso y súper deprimido porque le tocaba vivir una vida solamente por lo social conocimos una pareja que se casió solo por lo social sin quererse ni nada y la quinta dimensión es la espiritual entonces esa le aplica mucho a las personas que ya llevan un trabajo más interno y creen que tienen todas las respuestas ¿cierto? entonces por favor ustedes evalúen en salud recursos personas en torno cómo están qué los preocupa qué les genera ansiedad qué les genera depresión y eso es lo que el ego les está mostrando ¿listo? ¿cuál es el mayor regalo que tienes? tu vida es el mayor regalo que tienes esta frase la dijo Buda por favor anótenla y es el dolor es inevitable el sufrimiento es opcional el dolor es inevitable el sufrimiento es opcional si yo me pegué en el dedo me duele pero puedo seguir sufriendo una semana por ese dolor que ya partió por favor hagan más de eso que los hace felices por eso les dejé esa tarea hagan más de eso que los hace felices involucrenlo en su día a día hagan más de eso que les genere paz que te genera paz tranquilidad haz eso y ojalá todos los días lo que les dije ahora cuando tomamos una decisión la tomamos desde la tranquilidad la paz y la alegría la angustia la incertidumbre eso ya les dije por favor actuemos desde el amor este es súper bonito esto es lo que a ustedes les roba la energía todos los días sus papás sus amigos el entorno el trabajo la sexualidad lo que consideramos bueno o malo lo que consideramos justo o injusto tus hijos y tu pareja ¿qué me faltó? yo creo que ahí está todo contemplado por favor analicemos realmente si sufro por lo que es justo o injusto por ejemplo Juan Camilo no cree que nada sea bueno o nada sea malo lo bueno y lo malo no existen para ti algo bueno puede ser salir a patinar para otra persona eso puede ser malo de estas variables nuestra energía se alimenta o se agota recuerden recuerden ustedes son amor incondicional y tienen el derecho de merecer desde el momento en que naciste desde que estás ahí desde el parto ya tienes es que inclusive antes desde que ya estabas concebido ya tienes el derecho a merecer merecer amor merecer paz merecer felicidad merecer calma certeza vamos bien les voy a dejar esto acá que ya voy a entrar este es importante por favor tienen alguna pregunta vamos bien déjenme algún mensaje para saber si todavía estoy conectado y seguimos hablando por favor cultiven esto tenganlo en cuenta esto les va a ayudar muchísimo muchísimo cuál es tu nivel de empoderamiento cuál es tu fuerza interna cómo estás empoderada empoderado estudié mucho el curso de milagros esa fue uno de mis insumos desde el 2014 por favor conecta con tu fuerza interna la que te tiene acá valora tu vida llénate de amor hacia ti primero y después ese amor se multiplica hacia los demás en la medida en que sientas empoderamiento que esa palabra también está muy no sé cómo se dice en otros países acá se dice trillada gastada como el amor propio pero cuando tú te sientes empoderada con actitud con fuerza con ganas te sientes motivada te sientes motivado de hecho yo estoy acá en Bogotá hacía mucho tiempo no salía un día solo a tomar fotos ustedes no vieron ustedes si supieran la felicidad que yo tuve ayer y antier porque salí a caminar sin esperar nada a la calle a conocerme fui a una galería de arte fui como a cuatro galerías de arte fui a tres museos tomé fotos hice videos fue como si hubiera vuelto hace unos años atrás y decir como hey Camil volviste a hacer algo que nos genera motivación bacano te amo te agradezco empodérense de ustedes desde el amor no sobre los demás es con ustedes nivel de autoconfianza confíen en ese plan divino confíen en la vida lo que hoy les está pasando es lo que hoy ustedes tienen que vivir y lo que mañana llegue es lo que va a llegar confíen desde el amor hay dos formas de aprender de una manera bonita de una manera no bonita hay ángeles del alto astral y hay ángeles del bajo astral los dos te van a enseñar tú decides con cuál quieres aprender balance entre la vida personal y los otros roles es súper importante cuando me veo con muchas mujeres y más mujeres que son mamás y que tienen que ser empresarias y que tienen que ser emprendedoras y que tienen que llegar a cocinar y que tienen que llegar a hacer tareas y que tienen que llegar y hacer el amor con el esposo y que tienen que llegar y cumplir con esto 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 y lo otro hay muchos roles que no tienes que hacer selecciona cuáles te aportan y cuáles no y si estás con un esposo o con una pareja y entre los dos hay una relación sana se pueden dividir los roles y es tan bonito red de apoyo vea acá cuántas personas tenemos 114 personas ya son 100 personas que pueden ser una red de apoyo es más vea acá va a llegar esa idea qué tal si creamos una red de apoyo con just y vuelve a ser bueno es un disparo al aire pero no importa qué tal si creas una red de apoyo con 10 mujeres mamás con 20 mujeres mamás que no solamente están sentándose en capacitarse para vender yo sino están también sentándose para tomarse un café ustedes ustedes están en una red de apoyo qué bonito qué bonito valor en eso por ser autosuficiente pero darle la gloria a Dios que te genera amor propio amén y nivel de autenticidad este es puede ser muy difícil pero es muy bonito cuando uno lo logra y es pues pucha en realidad soy auténtico en realidad soy auténtica en lo que hago en lo que digo en lo que pienso como actúo Gaby levanta la mano mi Cindy ayúdame ahí por a ver Gaby adelante tienes una pregunta déjame no la quieres escribir en el chat déjame te pongo para que puedas hablar es más estoy más negrito de haber caminado en el sol listo Gaby si quieres abre tu micrófono para preguntar hablar no perdón fue una equivocación tranquila bueno por favor sean auténticas auténticos háganlo háganlo por ustedes por la importancia de ese empoderamiento y digan pues pucha es que yo quiero hacerlo así obvio pues algo y digo desde el amor no es porque sea un capricho hacer las cosas así no pero simplemente digan como venga de qué forma yo puedo aportar en la forma que a mí me genera paz amor y tranquilidad yo puedo hacerlo así validémonos red de apoyo ustedes que piensan creen que podemos hacer esto y aportar y generar no solo nuestra red de apoyo es más ustedes esas son las ganas de decir así ustedes tienen una red de apoyo just y sus clientas o clientes pueden ser otra red de apoyo pues pucha no deja pensar en eso por dicho tienen todo cultiven eso su empoderamiento su autoconfianza balanceen muy bien su vida personal con sus otros roles de mujeres y de hombres por favor tengan una red de apoyo de hecho nosotros los hombres la red de apoyo que tenemos hasta a veces se limita un montón porque solamente como hombres vamos a ver el fútbol vamos a ver el partido vamos a tomar una cerveza y casi siempre es en pro de una pasión menos en pro de como que realmente sea un apoyo no sé si me perdí mucho pero o si me entendieron mientras que una mujer cuando se sienta con más mujeres automáticamente es una red de apoyo y sean auténticas por favor listo vámonos para adelante energía femenina por favor aquí vamos a meter un poquitico de los productos que recibimos de amor de pareja que los probé con Juli algunos porque me tocó venirme para Bogotá cierto pero ahorita les voy a contar un poquitico y quiero que Juli también entre ahora pero antes de entrar a los productos y cómo los utilizamos y lo que sentimos por favor energía femenina es maternar comunidad idear preservar intuición sexualidad complementaria sensualidad cariño muchas variables yo quiero que hoy se hagan una pregunta y es cómo estoy con mi energía femenina y lo voy a enfocar un poco más y es cómo estoy en mi energía femenina y en mi intimidad ¿sí? cómo estoy en mi energía femenina en mi intimidad en mi sensualidad en mi erotismo y en mi sexualidad ya vamos a empezar a subir esto ¿listo? y obvio cómo lo complemento con Just pero bueno porfa primero es más a ver si acá está sí escríbanme porfa en el chat una forma en la que tú eres sensual escríbanlo porfa rápido una forma en la que tú eres sensual me encanta me encanta eso que dice Juliana me encanta me encanta que asocien todo lo de Just con ser sensual porque sí o sí de esos productos que César me envió que son los de amor de pareja aunque yo le dije a él como ¿por qué amor de pareja? si es en realidad amor propio individual entonces ahí llegamos como que sí es que uno no necesita de una pareja para sentirse bien con uno mismo qué bonito tener una pareja así pero bueno ya vamos para allá y es tu sensualidad depende de la actitud con la que te levantaste y con la actitud en la que estás en este instante entonces sándalo díganme ve por ejemplo a mí me gustó mucho el óleo 31 y ahorita que César me envió el de relax el de calma ah mira ahí está Juli mostrando el producto abajo esa crema la probamos la cremita de los pies también la probamos pero bueno porfa si no sientes que hay sensualidad en ti investiga de qué forma conectas con tu cuerpo de qué forma conectas con tus sentidos just se pronuncia con un just 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 se dice just me confirman porfa just sí listo just me encanta muchas gracias entonces me perdí era lo que estaba diciendo se me fue gracias just pero bueno el caso es por favor conecten con ya conecta con tus sentidos y vete y vete a un sentido y intenta ver cómo puedes sí o sí conectar con tu sensualidad miren a Juli porfa cómo tiene el pelo esa es habla un poco Juli para que se ponga tu cámara amor ponlo ahí aquí estoy ya hay algo que me encanta de Juli ya sí sí se ve sí se escucha y se ve súper amor y es cuando ella se pone el pelo hacia el lateral y ella hace como un movimiento del rostro que sólo ella lo hace ahí yo ya empiezo a conectar con su sensualidad a veces ustedes hacen cosas que nosotros no nosotros sabemos que existen pero no sabemos reconocerlas fácil mucho menos nosotros y mucho menos ustedes les doy un truco viéndole los labios a Juli cuando ustedes quieren que esos labios se pongan provocativos muérdanlos así fuerte los muerden los muerden los muerden y solamente la sangre hace el trabajo los hinchan un poquitico los realzan de color y pum de hecho César no sé si un buen producto que se pueden inventar no sé si ya está desarrollo de producto aceite esencial con feromonas pero bueno el caso es ¿cómo involucro el ejercicio de sentirme sensual con mis sentidos el pelo el olfato el rostro el sabor el sabor es súper sexy aquí les doy un tip para que conecten con su sensualidad conecten con los sentidos ahí está conecten con el placer conecten con el cuerpo con el entorno con la valoración que hay hacia ustedes y conecten primero con ustedes y luego con su pareja los sentidos son cinco ya los vieron ya lo saben hay mujeres que simplemente les tocan acá la parte trasera de la orejita ya cuál es el sentido que te explota a ti cuál es el sentido que le explota a tu pareja ustedes tienen la ventaja huevo y lo repito qué pena que lo diga así pero just solamente desde el aroma desde la crema por ejemplo con Juli hicimos un ejercicio que fue de pareja de intimidad donde nos apartamos de todo lo de afuera nos fuimos para la habitación prendimos velitas colocamos el aceite esencial adicional a eso colocamos el de amor muéstrales el rojito por favor la cremita esta no el otro es ese pero que es el líquido para el baño es el del baño ese es para el baño para la tima lo usamos la esencia de sándalo exacto la esencia la usamos fue en el difusor de aroma también prendimos velas los dos conectados sacamos aceite de masajes corporal y adicional el de los pies y simplemente nos conectamos como pareja desde el sentir el cuerpo sentir el entorno y sentir el aroma que fue lo último que ustedes hicieron así y hace cuánto fue que lo hicieron por favor escriban hace cuánto se regalaron un momento de intimidad para ustedes y para su pareja cuando fue la última vez mucho silencio por favor si no están muy cansadas ahorita se regalan un espacio con ustedes para conectar miren lo que dijo alguien que cogía el aceite lo colocaba sobre el pelo antes de dormir nosotros colocamos el aceite en las almohadas nos abrazamos es más generemos hagan ya tarea 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 escriban ya dos formas de intimidad con ustedes involucrando las cremas involucrando el aceite involucrando el entorno con ustedes y dos con su pareja porfa háganlo dos minutos una dos para ustedes en su propia intimidad y dos en la intimidad de pareja amor tú también ya les dimos una que fue hay algo que ahorita que dice que cuando se siente uno sensual perdón ahí meto la cucharada y es en serio que uno tiene como esas visiones de cómo lo están viendo cuando uno se está vistiendo arreglando y eso entonces me parece súper chévere que uno a veces de la carrera uno se aplica la crema se pone la ropa interior la ropa y sale pero siento que ese momento como en el que uno se pone la ropa interior y literal alza el pie y se echa la crema así como una diva eso empodera mucho o sea uno se siente sensual cuando se está echando así la cremita así en los pies como toda una diva eso es es bacano pues es chévere y esos momentos o en la ducha yo ahorita escribía a veces en la ducha como que si uno se imagina que alguien lo está mirando cómo se ducharían si alguien las estuviera viendo entonces uno no se bañaría así cierto si alguien las está viendo uno se bañaría así súper sensual eso es chévere pensarlo a veces y Julia acaba de decir algo por favor escríbeme cuándo fue la última vez que se compraron lencería sexy ¿te acuerdas? que en esos días estabas dando una conferencia y alguien dijo que muchas veces cuando en los días que se levantaba estresada aburrida deprimida ese día se ponía lencería bonita así se fuera a ir a trabajar porque debajo tenía su lencería y eso la animaba y la hacía sentir pues más chévere y ella decía que irse con un ella es médica y obviamente tiene su pinta médica y delantal y todo pero ella decía yo me pongo un liguero y nadie sabe que yo tengo un liguero pero yo me siento la mujer más linda ese día y eso me empodera de hecho ¿ve? listo ya lo anotaron dos ideas en su intimidad propia y en su intimidad con pareja de hecho les voy a hacer alguien coloca acá y me llega a mí rápido algo mientras más grande el reto más arreglada y coqueta les voy a dejar un reto es más escríbanlo 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 rápido sin pensar ¿quién se toma fotos sexys? escriban yo yo no yo yo no yo 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 no mucho silencio mucho silencio ahí están todos respondiendo yo yo no yo ustedes no saben cómo eleva el amor propio el erotismo lo sexy una foto sexy pero les doy un tip esa foto sexy es de usted para usted esa foto sexy es de usted para usted después se la regala a su esposo al novio al amante al que quiera pero esa foto es para usted y súper importante cuando ¿qué hace una mujer cuando se intenta tomar una foto? lo primero es criticarse lo que no le gusta ¿cierto? pero sí o sí intenten hacer muchas fotos de las partes del cuerpo que les parezcan lindas sexys con contorno con curvas y permítanse ver lo lindo que es el cuerpo valorarlo conecten con les voy a dar aquí ejemplos de momentos de intimidad un momento de intimidad es preparar el espacio como lo hicimos con Juli velas aroma ambiente silencio un momento de intimidad es salir de la ducha con el vapor del agua caliente en el espejo y que con la mano corras ese vapor del espejo te veas y le coquetees a ese espejo un momento de intimidad con tu esposo es un abrazo es decirle al oído que es importante que lo amas un momento de intimidad con tu esposo es estar en la cama desnudos simplemente sintiendo de hecho yo le aprendí algo a una sexóloga y ella decía Camille es que la gente no sabe que es un acto sexual y yo como así entonces que es un acto sexual la mayoría de personas piensa que un acto sexual es la penetración pero más allá de eso un acto sexual es como me relaciono erótica y sensualmente con la otra persona o conmigo uno de los ejemplos es ese a veces con Juli dormimos desnudos solamente para sentir el cuerpo y no más exacto no todo lo sexual es genital sensualidad es actitud erotismo es provocación sexualidad es tacto no necesariamente con lo genital como yo desarrollo esas tres variables y si lo puedo hacer soportado en todo lo que está a mi alrededor pues súper delicioso la velita el aceite el aroma el masaje además que ustedes tienen una ventaja y es que just perdónenme pero como que el ratón me dice que es de otra forma pero just les da todo para serio y que bacán uno poder generar ese amor propio con eso y ese amor de pareja incentivando a la pareja que se complemente con uno ustedes no saben yo como me complemento con Juli a veces cuando uno eso es lo bonito de tener una relación sana de pareja obvio peleamos pues obviamente pero cuando uno se siente apoyado soportado contemplado valorado uno se multiplica y multiplica al otro y uno de los retos más importantes en todas las relaciones es la intimidad cuando yo tengo una intimidad amorosa respetada con el otro no solamente se convierte en un acto sexual súper lindo sino que se vuelve en amor y se multiplica obvio también hay momentos de hacer el amor rico rápido salvaje ¡pum! obvio pero qué bonito hacerlo conectado integralmente es más no sé si lo sabían la energía sexual está en vibración es una energía mucho más alta que la energía del amor la energía sexual es la que permite crear vida no es la del amor la energía sexual es la que te motiva la que te activa la que te hace que tú digas pues pucha hoy estoy lindo hoy estoy sexy me voy a mover cuando hablamos de energías estamos hablando de vibración de frecuencia la vibración de la frecuencia la frecuencia de vibración de la energía sexual es de la más alta o la que es la que nos activa y nos mueve y nos hace crear y cuando uno está haciendo el amor y está conectado en sus cinco variables del ser que se acuerdan cuáles eran físico mental emocional energético espiritual cuando tú estás haciendo el amor conectado desde todos esos ángulos desde todas esas dimensiones te conectas energéticamente y pues perdónenme pero estamos hablando de sexualidad ¿cierto? cuando llegas al orgasmo conectado puedes materializar de una inmediatamente de cretas porque la energía está a tope ¿listo? entonces cuando hablamos de energía hablamos de frecuencias de vibración nosotros somos ondas nuestro cuerpo todo, todo, todo está creado por ondas por partículas de ADN y de quarks que se mueven así entonces hay unas que se mueven más rápido más anchas otras que se mueven mucho más rápido más corto y en la medida en que todo vibre todo se altera ¿listo? ¿estamos bien? ¿preguntas? ¿dudas? entonces por favor van a escribir ya un segundo mi pareja no le gusta tomar medicina y por su trabajo tiene dolores musculares le compré el bálsamo para el cuerpo y le encanta pero él dice que le gusta más cuando yo se lo aplico obvio eso hace parte de cómo me relaciono sexualmente con mi pareja cómo eso es súper importante a ver cómo los digo cómo me conozco yo para que el otro me conozca si me siguen más o menos hay una actividad que se llama el mapa erógeno y es descubrir el mapa de los puntos de placer del cuerpo si tú no conoces en tu cuerpo lo que te activa lo que te genera placer y de hecho eso se puede hacer mucho con los aceites y con las cremas porque hay que recorrer el cuerpo sintiendo si tú no te conoces tú cómo vas a esperar que tu pareja haga algo que te genere sexualidad que te genere emoción y motivación si tú no sabes qué te gusta cómo esperas que el otro sepa lo que te gusta a ti si me siguen más o menos se llama el mapa erógeno o el mapa de puntos de placer y qué bonito hacerlo en pareja que ustedes recorran el cuerpo de la pareja y que sientan dónde se activa el cuerpo dónde se mueve dónde hay placer más allá de un orgasmo es reconocer el mapa del cuerpo erógeno entonces ahí les voto ese dato ese es un taller que también organizo que después ese no lo he organizado este año pero que lo voy a organizar para después por favor tarea rápidamente cómo se motivan a través de la sensualidad el erotismo y la sexualidad no tienen que escribirlo pero por favor escriban tres fuentes de motivación sensual erótica y sexual para ustedes primero y después para la pareja si tú te amas te conoces te valoras conectas con tu cuerpo independientemente la talla independientemente la forma porque el sentir no depende de la forma ni de lo que veo hay un ejercicio que yo hago que es terapéutico con fotografía boudoir es fotografía en lencería y la mayoría de las mujeres llegan con mucho susto porque obviamente van a estar en lencería pero cuando empiezan a recorrer su cuerpo de una manera muy amorosa muy concentrada en su sentir se olvidan de su cuerpo y en el momento en que se olvidan de su cuerpo de cómo supuestamente se va a ver algo de lo que espera verse en una foto cuando se conectan con ellas en su sentir es cuando empiezan a valorar lo que hay adentro es más vamos a hacer el ejercicio por favor suelten todo se ponen rectas y pueden estar rectas o rectos y van a estar en contemplación respiran profundo y solo las manitos en el rostro lento van bajando sientan como la yema de los dedos pasa por las pestañas por las cejas por la nariz por los pómulos por los labios si lo hicieron la que lo hizo por favor escríbame qué sintió en un segundo conectaste contigo ahora imaginen eso por todo el cuerpo con amor eso es lo que hago con ese ejercicio bueno por favor escriban que los motiva que utilizan para motivarse y cada cuándo y cuánto y aquí ustedes tienen una ventaja y ya saben cuál es y es just listo aquí se los vuelvo a dejar just por favor no importa si ustedes tienen pareja primero háganlo con ustedes y luego y luego cuando llegue esa pareja sí o sí va a haber esa ventaja si hoy se van con algo por favor si te vas con algo hoy es que está en ti lograr conectar con tu amor y con tu valoración no depende de nadie más la pregunta es cuánto me amo tú estás dispuesta a amarte lo que les dije al principio por favor permítanse sentir ese amor bueno cómo les pareció la charla tienen alguna pregunta con qué se fueron qué les gustó díganme escríbanme porfa con qué se van qué creen que faltó coloquen un corazoncito si les gustó como que me gustaría recibir el feedback de una o dos personas que se animen a compartir su sentir porfa alguien 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 que hable alguien quiere hablar para que levanten le pongan levantar la manita y darle el acceso el micrófono el micrófono sí Mireia Esquivel a ver Mireia ahí voy sí una dos personas adelante anímense anímense dos personas a escucharlas ahí estás Mireia te escuchamos puedes prender tu micrófono dale Mireia o alguien más ahí ¿me escuchan? ahora sí me escuchan perfecto tengo 20 años de utilizar Joss soy una persona súper fan de ello en todo tengo de todo y una de las cosas más importantes que podría decirle al resto de las que están presentes es que si no te animas a usarlo no podrías expresar lo que Joss te regala la oportunidad de utilizarlo en ti misma da muchísimo regalo a tu cuerpo pero sobre todo la oportunidad de compartir con la seguridad de que lo que estás dando no es lo que estás tratando de vender no es por la venta sino para que otra persona se enriquezca de lo que tú ya tienes gracias muchas gracias mire ya además que es una oportunidad muy linda poder o sea es un producto que genera un bienestar la mejor forma de poder vender ese bienestar es validándolo en uno y qué bonito poder además que en serio tienen una ventaja completa con eso ustedes yo le tengo un regalo para las personas que se queden ahorita después de este slide sigue un código de barras para que porfa las personas que quieren yo había colocado de alguna forma espérenlo a poner de una vez no sé si se ve y es regalar un espacio de consulta terapéutica gratis si alguna de ustedes quiere ganarse ese regalo entonces le dan clic o colocan el celular en el código de barras y yo lo que voy a hacer mañana después de que todas se hayan registrado voy a grabar un sorteo aleatorio que se lo paso a César mostrando a la ganadora de esa consulta terapéutica entonces las personas que deseen tener un espacio terapéutico también me pueden escribir yo les voy a dar un descuento especial si quieren conectar de alguna forma con algo de lo que escucharon en un espacio uno a uno directo de consulta terapéutica con todo el amor les hago un descuento y pues la idea también es que puedan participar del sorteo para que se ganen esa consulta también en junio estaré en Miami entonces también se puede hacer un ejercicio presencial con esa red de apoyo de Just lo que necesiten con todo el amor las redes sociales ahí las tienen es arroba vuelve al ser por favor vayan me siguen me dejan un corazoncito agradecería si se toman una foto le toman una foto a esto y me la comparten para yo subirla en redes me gustaría muchísimo y de nuevo gracias a todas ustedes y a todos ustedes por permitir este espacio a César en especial por haber generado el contacto y poder permitir este espacio no sé César si tú quieres decir algo más sí gracias estamos llegando al final de la conferencia en este momento vamos a parar la grabación para que lo puedan disfrutar pero tenemos más sorpresas para las que se quedan en vivo quédense aquí para las que se